Y pese al aumento de contagios por COVID-19 en la República Mexicana, hay gente que todavía no le importa, todavía no entiende o todavía no entendemos nosotros qué es lo que tienen ellos en la cabeza. Las imágenes que ve en pantalla fueron tomadas en Chimalhuacán, en el Estado de México. Ahí la policía llegó al lugar para desalojar a los integrantes de una fiesta o no, no, vean nada más la cantidad de personas. Nos imaginamos qué fue lo que le censuraron ahí por gente como esas, estamos como estamos.